¿Qué es el grupo de preparadores físicos, analistas, asistentes y asistentes? Más el preparador de arquero que yo llego al Tigre y a la semana llegó él, que es Hanle Barrientos, que fue un arquero boliviano y que en verdad se ha desarrollado muy bien en su profesión, una gran persona. Después está también Rosales, que lo trajimos desde Venezuela, que había estado en el Deportivo Táchira, había sido jugador de inferiores nuestros y trabajaba con mi hermano Daniel y nos los trajimos a la Copa Libertadores con el Tigre. Él es profesor de educación física, también es entrenador, manejó todas las menores y la reserva del Tigre y también es analista de video. Entonces hemos podido conformar un grupo grande de trabajo que nos permite cubrir todos estos partidos, que son muchísimos, porque son los propios de los jugadores en los encuentros en sus clubes, en la selección y la de los rivales. Entonces ese gran seguimiento, que es una de las partes importantes de selección, nosotros hemos podido armar un equipo que le dé el servicio a los jugadores de la mejor forma. Cuando me van a buscar para la selección, primero que era el señor Salinas, que me conocía bien, que habíamos podido lograr un gran campeonato en el Tigre, una gran Copa Libertadores y nos conocíamos profesionalmente como para poder asumir un desafío tan grande como este. Él tenía muchos sueños con cómo construir la Casa de la Verde, cómo clasificar a Bolivia en el Mundial, cómo hacer un hábito, el trabajo de las selecciones menores, las carencias, quería cubrirla dentro de las posibilidades que había en Bolivia. Él va a buscarnos, me dice que llegó el momento, que podemos tener continuidad, que podemos tener las posibilidades de hacer un gran trabajo en la selección. Yo conocía bien ya la parte social, conocía bien los jugadores, había seguido también el campeonato de reservas, que era la edad del preolímpico. Tenía un mapa social y deportivo que me daba una facilidad, había dirigido interinamente la selección. Y entonces entre entrada y salida habían sido tres años que conocía esto, además que ya lo conocía como rival. Parte también que se me tomara en cuenta es que nosotros vinimos aquí con Venezuela en dos eliminatorias, una ganamos, una a cero y la otra empatamos uno a uno. Bolivia tiene talento como todos los demás, Bolivia tiene una tradición futbolística muy grande, tiene clubes de muchísima tradición y de mucho sentimiento entre sus seguidores, entre la gente. Eso yo lo veía con muy buenos ojos, que se puede transformar el fútbol boliviano, que es un problema de organización. Pero nunca pensamos que nos íbamos a conseguir con tantos imponderantes, ¿no? O sea, la pandemia que fue para todo el mundo, pero el paro social que fue para Bolivia, el paro por los derechos de televisión, el paro de los jugadores. Nos pasamos de paro en paro, total que hubo ocho meses que no se jugó. Después ha debido arrancar el campeonato en enero y comenzó en marzo. Y ha tenido todas estas diatribas, pero sin embargo el fútbol boliviano arregló un buen contrato de televisión. Hay, por las nuevas reglas de Comebol, hay cinco equipos participando en las Copas Internacionales, en el cual compiten semana a semana. Las últimas seis semanas han tenido que competir seguido, porque el nuevo formato de Sudamericana beneficia a países como Bolivia. Ya los jugadores que hicieron el Gran Preolímpico ya están todos ubicados en equipos profesionales. Ya han conseguido titularidad, han conseguido continuidad, empiezan a adquirir experiencia. Y los últimos tres meses, a pesar de todas estas dificultades y a pesar de las circunstancias legales que ha vivido el fútbol boliviano, Bolivia, gracias a las competencias internacionales, ha tenido esa continuidad que no tuvimos en los cuatro partidos de premundial. Entonces nosotros llegamos de una mejor manera a estos encuentros, comparándonos con nosotros mismos, sin compararnos con nadie. Entonces nosotros tenemos otro tipo de realidad y dentro de nuestra realidad tenemos que tener otro tipo de estrategia, otro tipo de visión para empezar a obtener los resultados que todos aspiramos. Nosotros teníamos un conocimiento profundo del fútbol boliviano, obvio que conocemos el fútbol suramericano, porque seis años de selección que pudimos manejar la selección de Venezuela, además no la mayor, sino también la sub-20 que clasificamos al Mundial de Egipto, te va obligando a que tienes que conocer a todos tus rivales y sus idiosincrasias. Pero en especial el fútbol boliviano, tuve que dirigir en su liga, tuve que dirigir Copa Libertadores en dos oportunidades, tuve que dirigir el preolímpico, había dirigido ocho o nueve partidos interinos, interinamente, al mismo tiempo que manejaba de Stronger. Y eso me conllevó a compenetrarme a fondo con lo que sucedía acá y ver las posibilidades, ver los nuevos talentos. Hay tres pilares importantes en la selección, que son el seguimiento, la preparación y la competencia. Entonces en el seguimiento nosotros tenemos tres rublos importantes, que son los jugadores legionarios que están afuera, que los tenemos que seguir, los consolidados de la liga y los proyectables que vienen con menos edad, que pueden llegar a ser de selección. Entonces, a partir de ahí nosotros, no solamente que vemos los números, los números de cuántos minutos jugó, qué continuidad tiene, el ideal cuando viene un jugador a la selección es que tenga continuidad. Salvo sus excepciones por capacidad, por calidad o por el lugar donde está. Después, también el ideal de un jugador es que tenga ADN de selección, que haya estado en la sub-15, en la sub-17, en la sub-20, en la sub-23 y después pase a la mayor. En este momento también tenemos otra cosa a favor, que tenemos cuatro equipos en la altura, tres de la Ciudad de La Paz y uno de Cochabamba, que están en competencia internacional y eso nos da una adaptación fisiológica también que le debemos sacar provecho. Entonces, ese seguimiento nosotros lo hacemos minutos, después empieza a ver su hoja ganadora, después empieza a ver los niveles que hay. Los niveles que hay, obviamente, está el torneo local, está la suramericana, está la Libertadores y después viene Eliminator y Copa América para después poder pensar en un mundial. Son todos niveles que tienes que ir creciendo y diferentes. Y nosotros tenemos que evaluar a los jugadores, no por el torneo local, sino de cómo pueden jugar en el alto nivel, en la alta intensidad, con presión, cómo es el manejo psicológico. Eso también, cómo es su adaptación social en el equipo y hacia la filosofía de la selección. Cómo puede haber una cohesión social que le permita integrarse bien para defender a la selección boliviana, a la selección de su país. Y a partir de ahí, uno también analiza el aspecto físico, porque ahora nos toca jugar mínimo seis partidos seguidos. Arrancamos el tres y hasta el 21, si no, 22, no me equivoco, a full. Y con la aspiración de pasar de fase y continuar jugando. Y sentimos que a pesar de la dificultad estamos en un buen momento de que se empieza a cambiar la dinámica de resultados y que nosotros nos contagiemos para cosas positivas. Yo siempre trabajo bajo la esperanza y sabiendo que en todos lados hay circunstancias difíciles, pero que también hay argumentos. Y acá hay argumentos, hay argumentos. Y dentro de esos argumentos, claro, nosotros no hemos arrancado el premundial y se muere el presidente de la federación, quien nos trajo. Es una gran dificultad. Hay un interino, muere don César Salinas, hay un interino como Marco Rodríguez y viene un amparo constitucional en el primer doble jornada. La segunda doble jornada, que además en esa doble jornada no tuvimos jugadores de tres clubes importantes por las disputas que habían. Viene la segunda doble jornada, que no había campeonato en ninguna de las cuatro. Se llevan del estadio en preso en el primer partido de la doble jornada al presidente interino, que era Marco Rodríguez. Ahora viene la jornada cinco y seis que nos toca del premundial y previo a diez días del partido todavía había un amparo constitucional que recién hoy fue la audiencia y se pudo continuar con el trabajo. Se habían bloqueado las cuentas, el trabajo administrativo. No voy a decir que eso está bien, obviamente que no está bien, pero tampoco voy a decir que estamos habituados, sino que lo vemos con naturalidad la dificultad, la sabemos afrontar y la vemos con esperanza también, porque internamente los jugadores quieren y eso es muy importante. Cuando el jugador quiere, todo es posible. Cuando el jugador está dispuesto a tener un compromiso con su país, eso puede sobrepasar cualquier barrera y esa es la barrera que nosotros tenemos que romper. La misma competencia internacional te obliga a que te tienes que estar superando, te obliga a que tú ya no te puedes conformar con el ámbito local. Después el fútbol boliviano tiene una dificultad en cuanto a que la altura, en su campeonato local, el que viene del llano a competir en la altura, se refugia y el de la altura espera que el otro se equivoque, producto de las sensaciones que tiene la altura. Entonces no hay mucha persecución, no hay muchos duelos y eso en el ámbito internacional es marcado. Después van a la suramericana, a la libertadores y se siente. Bueno, los trabajos de equipo siempre tienen que tratar de buscar una unidad y la unidad en cierta forma también se genera con compromisos. Y nosotros sabemos que los jugadores están en los clubes y que este año es un año atípico donde se juegan muchos partidos continuos. Hemos hablado con cada uno de nuestros jugadores y le hemos hecho una carta de compromiso también, varias, en el cual le damos un programa de regálale 20 minutos a tu selección. ¿Para qué? Para él, para su club, para su rendimiento y bueno, donde trabajamos todo el core, todo lo que son las prevenciones, todos los movimientos de cadera, los contramovimientos, donde los músculos secundarios que muchas veces no son tan tomados en cuenta. Un partido de fútbol tiene 750 rotaciones de cadera promedio, el empuje de pierna, el pubi, toda esa zona que es tan importante en el deporte de alta competencia y en el cual hay unas deficiencias de fuerza notorias en el fútbol liviano de su base y en el cual nosotros atacamos de una forma personalizada. Tenemos cuatro preparadores físicos, dos en Santa Cruz, uno en Cochabamba, uno en La Paz, para el apoyo de los jugadores que les sirve de personal training también. Los tuvimos en los partidos que fuimos a Asia, a Jaquín ya lo habíamos tenido con Estados Unidos y Serbia, después fuimos a jugar con Arabia Saudita, con Emiratos Árabes, con Irán, con Irak, con Myanmar y ya a Jaquín, por ser un jugador más joven, se le apuntaba a eso. Marcelo ya estaba en esta onda, pero lógico, Marcelo siempre ha querido tener una mejor selección y empezamos a poder ponernos parámetros altos que nos obliguen a crecer y a contagiar a los compañeros. Por eso también en esta época de pandemia nosotros queríamos tener una pandemia pero positiva. Con Paraguay ya nos conocemos bien, fue el último partido de premundial, 2 a 2 un partido disputadísimo, no creo que vaya a ser muy diferente. Con Chile acabamos de jugar un partido amistoso, vamos a jugar previo en el premundial, antes del partido de la Copa, o sea que en los últimos meses vamos a jugar 3 partidos con ellos, o sea en menos de 2 meses estamos jugando 3 partidos con Chile y eso también te enseña como el rival, tanto para ellos como para nosotros. Entonces van a ser 2 partidos, 2 duelos muy muy duros. Después Uruguay creo que si Bolivia podemos sembrarle el atrevimiento que queremos para la Copa, puede jugar un gran partido contra Uruguay porque el estilo le puede favorecer. Lógico, si nosotros no tenemos ese atrevimiento, si nosotros no podemos desarrollar un fútbol participativo y que se atreva a pisar el área contrario, que se atreva a generar fútbol, a generar situaciones de gol, Uruguay con su jerarquía te aplasta, te come vivo. Pero nosotros vemos que en esta etapa debe ser una etapa evolutiva para la selección boliviana y que debe disputar todos sus partidos con mucha fiereza y con mucha capacidad de creer que puede jugar la pelota, que la puede tener, que puede ser protagonista, que tenga irreverencia a su jugador. Buscando esa rebeldía total que nosotros aspiramos, vamos a ir dando pasos evolutivos en cada uno de nuestros juegos. No, no, tenemos que montar en esa dinámica. Esa es la dinámica real de Sudamérica. Sudamérica no tiene un partido en el cual te puedas distraer o pensar que ganaste el partido. Esto es high performance, es primera división elite y te toca jugar contra todas estas superestrellas. Entonces, para eso tienes que tener carácter, compromiso, ser desafiante, ser evolutivo, protagonista. Y Bolivia tiene necesidad de cumplir con todas esas facetas que estamos hablando y sus jugadores están todos haciendo un gran esfuerzo para ellos. que esta etapa, este mes, nos tiene que consolidar. Nos tiene que consolidar y consolidar para bien. Nosotros debemos aprovechar muy bien estas oportunidades que se nos presentan, que son una cantidad de partidos seguidos para crecer. Cada partido de selección te tiene que hacer crecer. Cada partido de selección es un nuevo desafío que te puede llevar o quitar la posibilidad de estar en Qatar. jugar el Mundial, jugar el Mundial de Qatar. Sin duda alguna, con esa ilusión vinimos, con ese desafío. A pesar de todas las dificultades, el camino se ha puesto duro, difícil. Estamos pagando muy caro los ocho meses sin actividad. Hemos pagado muy caro los problemas de organización, dirigencial, la muerte del presidente, todas estas cosas que hemos hablado anteriormente. Pero, sin embargo, tenemos una gran oportunidad en este momento. Y nosotros podemos recuperar ese gran local otra vez. Y ya los jugadores quedan con un desarrollo también interesante de la Copa América, que es saber jugar de visitante. Nosotros, más allá de los resultados, hemos trabajado para poder sembrar cosas y para dejar un legado en muchos aspectos. Y eso, quien lo va a reconocer y quien lo va a poder hablar el día de mañana son los jugadores. La dedicación con que hemos trabajado. Entonces, eso está sembrado. Los cargos de selección se convierten en cargos muy apetecibles y muy deseados por sectores de distintos ámbitos. Y que cada uno tiene sus artifugios para eso. El nuestro es trabajar, el nuestro es dedicarnos y el nuestro es poder ver a la cara y a los ojos a los jugadores que esos son los que realmente te pueden evaluar y decirte el día de mañana estos señores trabajaron, estos señores le pusieron amor a lo que hacían, trabajaron con pasión y nosotros no tenemos otra forma de trabajar sino con una pasión a la mejora. Nosotros queremos jugadores que sean versátiles. Estamos conscientes de que Bolivia no puede jugar que camine un jugador porque te fregaste. Ya tienen que ser 11 jugadores que estén como fieras, heridas, que vayan, vengan, que sean solidarios y que se atrevan a jugar las pelotas.